Hola a todos mis amigos del canal Maura Tarditres, bueno ustedes ya saben yo soy Maure, vamos a comenzar con los pronósticos del mes de mayo de mis queridos leoninos, veamos entonces rápidamente cuáles son aquellas cosas o temas que tienen que estar atentos mis queridos amigos de Leo en este mes, veamos enseguida cuáles son aquellas cosas que hay que estar atentos en el mes de mayo. Mi querido Leo, veamos rápidamente qué tenemos a nivel emocional, emotivo para ti, veamos rápidamente qué se acerca por ahí, veamos entonces esas misceláneas, esos temas que también tienen que tener en cuenta a nivel económico, por supuesto esas misceláneas, esos temas. Que si bien no tienes tan en cuenta, es bueno que lo tengas presente para que puedas tener un mes de mayo mejor. Veamos enseguida el tema laboral. En el tema laboral te espera una celebración, te espera algo que vas a tener que participar, me imagino que en algún cumpleaños, en algún tema relacionado a tu trabajo, algo que van a celebrar entre varios y bueno vas a tener que ir a compartir y a celebrar con ellos. También puede ser un tema también incluido del trabajo, que puede ser que del trabajo quieran celebrar algún mérito, algún logro, alguna cosa maravillosa. Y bueno, tengas que estar allí compartiendo y celebrando, pero lo bueno es que va a estar todo bastante animoso y bastante bueno. El ambiente va a estar de lo mejor. También en la primera semana de mayo te observo que vas a estar metido mucho en lo que tiene que ver, obviamente, con los putadores. Todos trabajamos en esta actualidad. Sin embargo, vas a estar viendo temas con tranquilidad. Trabajando sí, pero con tranquilidad va a estar bastante armonioso el tema de tu trabajo, si bien siempre tú trabajando, pero ya más tranquilo y más sosegado. Y en la segunda de mayo sí vas a sentir una fuerza y un ímpetu inusitado para poder hacer realidad muchas cosas que quieres hacer. Vas a sentir una fuerza e incluso vas a sentir como una energía divina para poder crear, hacer realidad todos tus proyectos. Te estás concentrando en aquellas cosas que quieres ver creadas en tu vida y vas a estar recibiendo la fuerza divina para que las puedas traer a la materia. Así que te felicito. Igual, evidentemente, aquí vas a llegar como siempre a la meta, pero no exento de mucho esfuerzo, de un sobreesfuerzo que tienes que hacer. Igual cuentas con la presencia de Dios en tu vida, con tus maestros que van a estar siempre pendientes de que logres todas las metas, pero no sin esfuerzo. Esto sí va a tener que ser hasta lo último, vas a tener que dar el 100% para poder llegar a las metas que te has propuesto a nivel laboral. Y ya finalizando el mes de mayo, sí vas a tener que tomar una decisión donde vas a estar involucrado, vas a tener que una decisión importante, muy importante para ti a nivel laboral. Y es importante que puedas acudir a nuestro amadísimo Dios Padre, Madre, a Dios Todopoderoso, para que puedas tomar la mejor decisión dentro de todas las alternativas que tienes posible. Y es muy probable que también recibas un llamado importante donde vas a tener que efectivamente... Hay algunos acá que los llaman de los trabajos, que tienen que acudir a nuevos trabajos, algunos que están encontrando trabajo, y algunos que ya tienen trabajo que van a tener que sopesar si se van o no para un nuevo trabajo. ¿Ya? A nivel emocional, a nivel familiar, a nivel emotivo, encuentro que vas a lograr la victoria en muchos temas que te has planteado. Sin embargo, esta victoria tiene que ser con todo el bajo perfil que puedas, sin estarlo gritando a los cinco vientos. Si lograste empezar una relación con alguien, vas a tener que tenerlo bajo perfil. Si lograste algún mérito familiar, algún tema emocional importante, todo tiene que ser bajo perfil, porque cuando lo dejas conocer, cuando hagas alarde del tema, a la gente que está a tu alrededor no les va a gustar. Por mucho que parezca que le agrada tus logros, tus victorias, pues no es tan cierto. Entonces es importante que cuando este mes de mayo que involucre algo donde tú tengas un mérito, una victoria o un logro, que tu fiesta vaya por dentro, pero no lo exteriorices, porque a la gente de alrededor no le interesa verte tan feliz, no le interesa verte compartir tus logros, y es mejor que te lo guardes para ti, para que no te contagien de esa mala vibra. En el mes de mayo te veo queriendo, estás planteándote sacar el mejor partido de ti mismo o de ti misma. Estás pensando en cambiar de look, de verte más hermoso, más hermosa, iniciar nuevos caminos, verte hermoso, hermosa. Te felicito y yo desde acá te aplaudo, porque esa es la idea, que puedas hacer grandes cosas. También te veo a nivel emotivo involucrándote en varios temas, en varios proyectos o con varias personas, pero hay cosas que a nivel emocional te van a traer muchas cosas bonitas, o sea, que te va a llenar mucho el corazón. Pero hay hartos proyectos que tienes y que quieres iniciar, y eso también impacta en tu vida emocional, en tu vida emotiva. También tiene que ver con temas con gente mayor en este mes, gente que tienes que estar atento, y tienes que estar compartiendo con ellos, y tienes que fijarte porque son gente que también necesitan de ti, gente más adulta en tu familia. O la de tu pareja, o lo de tus seres queridos, o de tus amigos. También es importante que aquí se te indica que es importante que dentro de tanto quehacer diario, tantas cosas que tienes que hacer diario, en tantas emociones puedas tomarte un respiro, puedas como que reparar en la cotidianidad, reparar en lo esencial. Puedas repercibir el olor de una flor, puedas escuchar el trino de los pájaros, puedas celebrar la luz del sol, el aire, pero es importante que tomes 5 minutos, 10, para pisar la tierra y disfrutar un poco de lo que hay a tu alrededor. Hay algunos acá que también necesitan un respiro, y es importante que se lo den, un respiro a nivel de trabajo y a nivel emocional, estar un poco a salvo de las personas que están alrededor, que demandan tanto de ti, mi querido Leo. Entonces es importante que tomes ese respiro porque te sientes un poco desgastado o desgastada. Pero en la cotidianidad del día a día tienes que buscar unos minutitos para apreciar aquellas cosas que damos por sentado en la vida. Esa flor, esa luz, todo lo que te he comentado. Y también, mi querido Leo, acá también hay buenas noticias para ti a nivel emocional. Hay cosas que van a salir a la luz y que va a salir la luz del sol para ti en tu vida emocional. Hay cosas que han venido tristes, a nivel emotivo no las has pasado muy bien. Has tenido problemas, has tenido drama, no has sido, no las has pasado muy bien emocionalmente hablando últimamente. Pero se vienen tantas cosas buenas para ti. Estás siendo guiada por el mismo Dios Todopoderoso para salir hacia las cosas que tengan la luz, tú cambiar de aire, va a poder al fin salir la luz del sol en tu vida emocional, emotiva con tu familia, con esos amores que estás buscando. Puede ser que algunos encuentren pareja o algunos conozcan más gente y por allí se dé el tema del amor. Hay algunos que están saliendo de problemas emocionales con su pareja o están saliendo temas emocionales con la familia. Pero acá, gracias a Dios, empieza a salir la luz de Dios para ti en tu vida emotiva, mi querido Leo. Hablando de lo económico, hay cosas que estás gastando, que vas a hacer, que se vienen para más. Vas por el camino correcto, estás gastando cosas que al final van a madurar y van a dar su fruto. Y ahora están en el proceso de crecimiento. Entonces es importante que sepas que a nivel económico estás en un proceso de crecimiento. De repente, ahora estás incipiente, pero vas para mejor, vas para más. Es importante que lo tengas presente. También es importante que puedas ayudar a personas que en tu vida familiar lo necesiten económicamente. Puede ser a familiares cercanos, hermanos, mamá, papá. Es importante que puedas destirar un poco de tus recursos a ayudarlos en este mes de mayo. Bueno y siempre, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, dice la Santa Escritura. También es importante que trates de evitar dejar tanta cosa para después, dejar todo para después porque de repente te sientes abrumado por el peso de las responsabilidades porque se te acumulan. Igual tú la sacas adelante, pero el tema es que lo puedas hacer con menos agobio. También es importante que sepas que a nivel económico vas a poder darte un respiro, vas a poder compartir con la familia, con seres queridos. Vas a poder darte gustito en este mes de mayo en lo económico. A pesar de que las cosas están en crecimiento, todavía están incipientes, pero sí vas a poder darte un gustito. También es importante que te fijes que tengas presente que vas a tener que de repente defender una idea, un proyecto, un tema relacionado a tu tema económico, pero vas a estar con muy buen pie, vas a tener el aplomo y el desplante para poder defender tus ideas delante de las personas. Entonces te felicito. No descartes que eso también ocurra en tu trabajo, que tengas que dar alguna exposición o alguna exponencia a un grupo de personas. Entonces es importante que tu aplomo y que vayas muy bien vestido, que te documentes bien, porque veo que va a salir muy bien este tema para ti. También veo un tema relacionado con la justicia. Hay un tema que estás buscando que se haga justicia, que se haga justicia. Si te tengo muy buenas noticias, va a salir la luz del sol al fin, van a poder salir los días turbios y vas a poder salir a las cosas con mayor luz, mayor claridad. La presencia de Dios Todopoderoso va a hacer que la luz del sol al fin salga en ese tema que estás pidiendo justicia, o que necesitas justicia, o que hace rato que vienes caminando en penumbra y al fin va a salir la luz del sol, porque la justicia está de tu lado, porque la defensa que estás haciendo con respecto al tema va a haber mucho aplomo, van a saber hacerlo y va a estar bien planteada. Si tú tenías dudas con respecto a un tema que donde se necesitaba que vayas a representarlo y que se vaya a resolver, ese tema que te agobia se va a resolver, porque la persona que lo va... De repente vas a enviar a alguien que lo haga por ti, puede ser un abogado o algo, o alguien que haga la gestión, pero lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Si tú tenías dudas de eso, y al fin va a salir la luz de Dios en tu vida gracias a eso. Qué bueno, qué buena noticia mi querida gente de Leo, no saben qué alegría tengo de te transmitir esta excelente noticia. La justicia está de tu parte. También veo que en el mes de mayo mi querido Leo va a tener que tomar decisiones trascendentales, y lo importante es que puedas pedirle a Dios tu poderoso que te guíe, que te oriente para que tomes la mejor decisión. También si vas a hacer la venta de algo, vas a hacer algo, algún tema, tienes que verlo con un abogado, tienes que verlo con un doctor, con un guistor, pero es importante que lo hagas a través de alguien que sepa más que tú, para que pueda salir todo con éxito, ¿ya? Sobre todo a nivel emocional, también si tienes que ir a un doctor, tienes que tomar en cuenta lo que te dice, a seguir los remedios a pie de la reta y hacer caso, porque es necesario para tu mejoría. También acá veo que es interesante lo que tiene que ver, porque como que estás teniendo la iniciativa en algún tema, en algún proyecto o en algún tema de generar como la instancia para una reunión entre familiares o entre amigos o entre colegas, pero tú estás como siendo como el anfitrión, estás como, estás detrás de la trastienda organizando todo este tema para que se puedan reunir, para que se puedan compartir y para que puedan celebrar. Qué bueno entonces, porque entonces eso va a salir de maravilla si está en tus manos, mi querido León. También hay un tema que vas a conversar con algún asesor o algo, o con alguien que te va, que necesitas un empleo, los que estén postulando a empleo, pues tengo buenas noticias, van a salir muy bien evaluados, porque van a tener ese aplomo, van a presentar, primero, un consejo, tienes que presentarte con excelente presencia ese trabajo. Segundo, tienes que tener dominio escénico, porque seguramente te va a tocar hablar delante del público, pero en las pruebas que vienen o en las conversaciones que vienen, resulta que tú estás ante los destacados, y lo más probable es que te quedes con ese puesto, y en nombre de Dios que así sea. También en algo que estás defendiendo en el mes de mayo, lo vas a sacar a tu favor, porque tienes toda la temple y te van a dar la respuesta, y va a salir todo bien, en el nombre de Dios que así sea, para la gloria de Él. Amén, amén y amén. Y también tienes que tener presente que en este mes de mayo vas a tener que dar ayuda, o vas a recibir ayuda, y bueno, tal vez esta ayuda sea económica, y vas a tener que abrir la cartera para poder ayudar a alguien, o bien vas a tener que recibir, vas a tener que pedir retribución de algunos gastos que has hecho a algún ente importante, o a rendir boletas, o a rendir temas, pero para que te devuelvan un dinero, o tú regresar un dinero, pero hay un tema con ayudar, vas a dar, pero después vas a recibir. Y ahora también es muy probable que en el mes de mayo también te pidan ayuda o colaboración para algún evento, para algún tema importante que quieran hacer a favor de alguien, o tú estés recibiendo al fin que te devuelvan el dinero que invertiste en cooperar y ayudar en un tema importante para ti. ¿Ya? Entonces veamos qué te dice en la carta del quinto acuerdo para que puedas avanzar con mejor frente en este mes, y bueno, bendecidas sean todas las mamitas de Leo en este mes de mayo, del Día de las Madres, también. ¿Qué mensaje estoy entregando a la gente que amo? Y muy importante, mi querido Leito, ¿qué mensaje está? Entrego verdad y amor a la gente que me rodea. Uso la palabra con impecabilidad para entregar mi mensaje, para entregarme yo mismo, porque yo soy el mensaje. Muy importante entonces que puedas entregar ese manantial de amor que hay dentro de ti, mi querido Leo, al resto. Todo el cielo me circunda. Cuando yo veo esto siento que como que la vida está de tu parte para que puedas sacar todas las cosas maravillosas que quieres hacer. El cielo es un punto de vista, un estado mental. El cielo es donde siento una comunión de amor con todo lo que existe. El universo conspira, mi querido Leo, para que te vayas súper bien y ya lo verás que así va a ser en este mes hermoso, mes de mayo, donde al fin se hace justicia y está saliendo la luz del sol en tu vida, mi querido Leo y Leí. Leo, veamos entonces qué te dice. Madre Tierra, se requiere tu ayuda con el medio ambiente. Entonces es importante, mi querido Leito, que también tomes en cuenta poder pasar un tiempo con el medio ambiente, poder ayudar a los animalitos, poder ayudar a la tierra. Con una oración también puedes ayudar, ayudando a las mascotas, a los animalitos que tienen en la calle. En fin, mi querido Leo, hay tantas cosas como puedes ayudar a nuestra madre Dulce Tierra para que podamos avanzar. Te deseo un mes de mayo bastante florecido, bastante prosperado. Me emociona esta tirada porque sé que hay muchos acá que estaban esperando un desenlace de un tema que han estado luchándolo hace tiempo y que salga luz del sol y la justicia está de su parte para que puedan lograrlo. Al fin van a tener una buena noticia porque la justicia y las estrellas están de su lado y los felicito de corazón. También quiero, bueno, recordarles que yo soy terapeuta de la terapia de respeto espiritual y, bueno, desde ya las dejo a su disposición para que puedan entonces revisar en la cajita de comentarios los múltiples beneficios de esta terapia. Si hay alguno acá que tiene dudas, si tiene alguna brujería, algún maleficio, chakras bloqueados, votos, interferencias, todo eso se puede limpiar para que tu vida esté más despejada y puedas lograr tus logros y metas. También es un mes de celebración, mi querido Leo, para que lo sepas también. Y adicionalmente, si quieres hacerle alguna consulta a Tarot, también lo puedes hacer y en la cajita de descripciones tienes mis datos. ¡Feliz mes de mayo y prosperado para ti! Y te espero, Leo, para las predicciones de junio. No te escapes. Namaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!